Y que tal, aquí estamos. Y seguimos en Onimusha 2, he subido todo al máximo y estoy preparadísimo para subir el arma que falta en cuanto me lo den, así que avanzamos, hacemos un poquito más de daño, tenemos mejores técnicas. Ahora no me esperaba un combate. ¡Joder, paliza! Sí, ayúdame, por favor. ¡Uy! Empezamos bien, y es lo que tengo buena defensa. Ah, solo tengo dos cosas para curarme, cuidado con esto, ¿eh? Tenemos otro arma. ¿Por qué no puedo utilizar habilidades con esta, macho? ¿No puedo utilizar una técnica, tú? ¡Ey, atrajo, eh! ¡Vamos! ¡Est�! ¡Estoy ready! ¡Estoy ready! ¡Estoy ready! Se va a morir, ¿eh? Es que nos falla un golpe, tío. La asquerosa. Y ojitos colativos no dan. No, otra vez. No aprendo, ¿eh? ¡Sí, hombre! Este combate habrá que repetirlo, ¿eh? Es que me queda un toque. Estoy muerto, tío. Utilizar todo lo que pueda. No, pero aparta, imbécil. No, no estoy ready. Estoy muerto. Tengo que cargar. Espérate. Tengo la arma tan mejorada que no... Porque quiero que haya arqueros. Aquí es peor. Esto es peor. Yo me han curado vida. Oye, doy. Todo cachondeo. No puedo hacer nada. Necesito más... Más mana. Ahora solo puedo utilizar un ataque por... Por arma. Esto paso. Y aquí ya no sale enemigo porque... Con tanto farmear... Mira, sí que salen, sí. ¿Dónde estás? No, pero no sale. No me dan vida, tío. Muy bien. voy a como mínimo recargar la vida para ir al máximo es que cada vez hay menos enemigos vamos a explorar por aquí a ver si podemos mejorar un poquito aunque sea no quiero ni el tato voy esto por haber agua y 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 esta asquerosa me va a ganar siempre no puedo comprar pociones aquí me voy por los palitos arqueros si no me quedaría aquí porque salen enemigos estoy más o menos igual que antes de vida estoy más o menos igual que antes de vida me gusta la esferita roja pero ninguna amarilla olé olé pero quiero ir con la vida entera no habrá que lanzarse el ataque bueno sigue saliendo y 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 es que este combate no no va a salir bien y 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 vamos a aprovechar aunque solo sea un ataque mágico pero vale vale y fallo el último ataque necesito el último arma y 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 un camino para poder avanzar vale o me dan cosas para comer para curarme o no aguantaré mucho en este juego gracias gracias es una trampa es una trampa es no te lo digo y y y y y y y y otra poción no pues no y y y que bien me han dejado sin vida que es esto y pone honradez pues toma se va a dar a un rave y 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 lo que quiere o tengo que morir o no no, no tengo que morir es más rápido que yo tío voy a echarme lo único que tengo para curarme o me queda una medicina las malas ¿cómo me tengo que hacer pasar el tiempo? pero es que macho me va a hacer gastar todas las curas ya te digo no, 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 no ¡Gracias! 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 Es imposible, tío. No sé qué quieres que haga yo aquí. Este tío es más fuerte que yo. Y solo me han dejado con una poción. ¿Quieres continuar la partida por donde la dejaste? y a ver estoy muerto muertísimo lo mejor es este va a meter unos hielos a ver que pasa buenísima 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 me llevan seguido lo muy asqueroso ya ves buenísima 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Me gustaría expresar mis gracias a ti por salvarme mi hijo. Tengo un favor. Find el fruto sagrado y le dame a Juby. Fruto sagrado? Es un instrumento secreto cantado en nuestro clan de Oni. Con el instrumento podría competir con ese demonio de los soldados. Find el fruto secreto. Entonces, lo encontraré para Juby. Estoy contenta de escuchar eso. Muchas gracias por ti. ¡Fantasmas! A ver, tengo un brazalete rojo, muy bien. ¿Qué tal se desenvuelve esta chica? Tenemos una puerta cerrada. Un pasadizo hacia abajo y otra puerta ahí que también parece que va a estar cerrada, ¿no? Y si, cerrojo oculto. Lo que acabo de liar, espérate. Va, paso a devastar cosas. Vale, tenemos absorción de algo, no sé por qué. Funciona continuamente mientras lo llevas y facilita la absorción de almas. Bueno, solo hay un camino. Tiene un recoveco, aquí hay que poner algo, ¿eh? ¡Fant来! ¡Gracias! Si no me van curando La llave metal Este lo han clavado algo por detrás Mejor no preguntes Esto está Me va a querer ir la armadura de plata Es para que hay hierro que debe formar parte de algo Ya sé que aquí no es Pero yo que sé, por probar Me pinta de ser En la puerta hasta de aquí ¿No? Pizarlo ¿Eh? Me pinta de aliento Por que me dan vida, tío Déjenme las para abrirlas A ver Tampoco va aquí Ah, perfecto Ahí estamos ¡Manda! Esto es para Yubei El último arma Luego tenemos las dos puertas La cadavérica Buena puntería, ¿eh? Por fin me curan un poco Esto no se puede abrir No tenemos mapa tampoco Y faltando la otra puerta ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¿Has visto algo por ahí que brillaba? Una medicina, me hace falta, ¿verdad? ¿Para dónde salir? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya está hecho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un escudo mejorado, parece. Sigue saliendo, sigue. No, 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 no. Ahora bien, saló. Veremos a ver dónde paramos. Cuando vengo a un enemigo toto, con esta chica ya veremos. También puedo ignorarlos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues listo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Nor it is. No. 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 Hay que matarlo, sí o sí. Es que no puedo, no sé cómo hacernos para vencer a uno de estos. Eh, aunque bloquee. ¿Cómo esquivo el ataque de este? No, 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 no. ¡Uma! ¡Qué buena estrategia, eh! ¡La fruta! Muy bien. Muy inteligente ha sido, eh. Eh, ya lo tenemos todo, ¿no? ¡Vámonos! Mira todo lo que necesitamos para entregar a Yubei y a Gyu. Hay que volver. Tengo cinco niveles de alma. Oye, no he mirado. No creo que pueda mejorar las armas de esta chica, ¿no? No. 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 Eso sí que no pueden bloquearlo. No, que yo te diga. Cargar el arma constantemente. O salir según se mire. Creo que para mí esta chica me da bastante igual. Ahora que estamos vamos a la sala que no hemos ido antes. Gracias. Muy amable. 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 ¿Por qué ha explotado eso de ahí? Presor y ventilador. Amigo, ya sé cómo hacerlo. Voltereta. Pero ya con... Con UPEI. Creo que con esta, ya lo hemos esperado todo. Volterete. Podemos eliminated sus demonios. Y incluso Nobunaga con ellos. Utiliza para desarar a tu madre. O tú. Vale, vamos a mejorar directamente el arma que nos van a dar ahora. ¡A la buena! El sistema de arquería me toca las narices. ¡Tocotsui! Ahí no tengo que ir para nada, tengo que ir directamente aquí, ¿verdad? En principio, sí. Al máximo, y me voy a pirar. Voy a mirar si tengo que ser el de viento para reparar el de este o es otra cosa. Espero que esté el de viento, pero bueno. Vamos a probar este a ver qué hace. Este no es. Viento Zenpumaku. No sé. Era evidente. Martillo. Venga. Nueva zona del santuario. Venga. Venga.